¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada, Radio Educación. La primera pregunta sería, ¿una jueza determinó otorgar un arpado definitivo contra una de las etapas de construcción en Campeche del Tren Maya? Me gustaría conocer su opinión a este respecto. Pues no tengo información más detallada, pero vamos a ver de qué se trata y siempre se cumple con el mandato de los jueces del Poder Judicial. Hay muchos intereses inmiscuidos en todo lo que hacemos de obras, quisieran que fracasáramos. Acuérdense ustedes de cuántos amparos promovió la fundación de Claudio X. González, para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, cientos de amparos. Lo mismo en el caso del Tren Maya, hay varios amparos. Pues se han ido resolviendo, no hay ningún atropello a derechos humanos, se protege el medio ambiente, no se comete ninguna injusticia. No conozco el fondo del asunto, pero es muy probable que esté vinculado con propósitos políticos electorales. Tenemos que andar brincando obstáculos, ya somos expertos en la carrera de obstáculos, pero se cumple con la legalidad. Vamos a ver de qué se trata y vamos a resolver. Gracias. 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 Gracias.